Ya sé que soy solo una zorra He estado en todas las ciudades de Bulgaria y allí no se ha más respetado como ser humano ¡Aquí no! Ya sé que soy la oveja negra Yo soy artista, soy cantante de ópera Soy mezzo-soprano dramática Ya sé que no soy quien tú quieres No puedo más con esta... con esta sociedad que nos... pero que no lo veis que nos tienen marginadas Pero esta es mi naturaleza Y voy a... y voy a pasar por delante de quien sea Y voy a... y voy a vencer Reconstruida por dentro ¡No, no, anda! Y no es amor que tanto temida Se fue empoderando allá ¡Tira la copa! ¡Tira la copa!